Un recurso de protección, además de una querella contra el exdirector de la Junji Tarapacá, Ronald Torres, realizarán en los próximos días los trabajadores pertenecientes a la Asociación Nacional de la Junta de Jardines Infantiles, a Junji, tras un episodio de violencia ocurrido en las oficinas de la dirección regional y que finalizaron con dos personas constatando lesiones en el hospital regional. Por tal razón, hasta aquí que viajó la presidenta nacional del gremio, que reprochó el actuar de Ronald Torres durante todo su mandato como director regional. Esto en realidad ha terminado muy mal. Llevamos más de tres o cuatro meses con una situación de persecución de parte del director regional de la Junji con sus propios funcionarios y trabajadores de la institución. Han habido denuncias en contra de su maltrato y proceder con los funcionarios, lo que fue entregado a esta presidenta y lo que conversamos con nuestra institución y él fue involucrado en un sumario. Sumario del que derivó el despido de Torres durante esta semana, a pesar que a través de las pantallas de Iquique Televisión, el acusado se defendió un día antes, explicando que todo fue un montaje. El hecho de violencia ha ocurrido en las oficinas regionales después de que Ronald Torres concurrió a retirar sus pertenencias acompañado por militantes de Renovación Nacional, los cuales precisamente a juicio de los sindicalistas habrían ocasionado la pelea. Lo que aconteció el día de ayer fue la guía de la torta, como se puede decir, en verdad que este señor el último tiempo se dedicó a maltratar, a perseguir a los funcionarios, a despedir funcionarios, a hacer un abuso de poder increíble dentro de la institución. Asimismo, la dirigente se refirió a las palabras de Torres que aseguraron que la militancia política de los trabajadores, contraria al gobierno, fue una de las causales de su salida. Eso es falso. Quien les habla, presidenta regional, no tiene ninguna militancia política, fue elegida democráticamente por todos los funcionarios para representarlos en casos de hostigamiento laboral. Él podrá hacer todo lo que estime conveniente, nosotros por nuestra parte vamos a tomar todas las acciones legales, te insisto, para seguir protegiendo a los funcionarios de la dirección regional y funcionarios de los jardines infantiles. Por su parte, el trabajador de Junji, involucrado en la pelea con un militante rehenne, explicó que en ningún momento golpeó a nadie. La actitud de una de esas personas fue bastante agresiva, amenazante, definitivamente estaba fuera de sus casillas y lo que quiso lograr en realidad esta persona fue sacarme de mis casillas, buscar que yo la agrediera, que le respondiera algún tipo de insulto, que le hiciera algún tipo de daño y cuando se dio cuenta que no lo logró, empezó a proponer algunos golpes. Mientras, el senador Fulvio Rossi y el presidente de la CUT, Tarapacá, criticaron el accionar del exdirector, además de personeros de Renovación Nacional. Esta visita que hace el exdirector no tiene ningún sentido, solo que quisiera ir a cobrarse revancha y a generar violencia. Lamentablemente eso es lo que ocurrió, así que toda nuestra solidaridad a la funcionaria, a su dirigente, a dirigentes. Creemos que estos son actos de desesperación por parte de él, una vez destituido del cargo, ir a increpar y en cierta forma llegar a los golpes con funcionarios y agredir a un funcionario porque eso es lo que se genera finalmente. Y todo esto acompañado por militantes del Partido Renovación Nacional. Es bastante lamentable esta situación. Dime si diretes entre ambas partes, lo cierto es que por ahora con Ronald Torres fuera de la dirección regional, las funcionarias de Ajunji explicaron que tomarán todas las medidas del caso y llevarán el tema a la justicia, además de solicitar las disculpas públicas de parte del presidente regional de Renovación Nacional por el actuar de sus militantes.